he estado presente en tres huracanes pero siempre he estado en tierra no me puedo imaginar cómo sería enfrentarlos en el agua la tripulación del buque el faro un transportador de contenedores estaba muy por delante de la ruta del huracán joaquín hasta que de repente se encontraron a sí mismos sin potencia propulsora directamente en el camino de ese huracán de categoría 4 las familias de la tripulación pidieron que la gente orara por ellos y por sus seres queridos un oficial de la guardia costera dijo cuando estás inhabilitado en alta mar y estás en el medio de una tormenta el tamaño y la fuerza de esa tormenta es justamente lo suficiente como para superar casi cualquier cosa hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema la tormenta que el barco no puede enfrentar nunca he estado en un barco durante el desarrollo de una tormenta pero más o menos entiendo lo que estaba diciendo porque las tormentas las de tipo físico y emocional son parte de la historia de todos he sentido los golpes de las crisis médicas que amenazaron la vida de las personas que aprecio he experimentado el dolor de perder a alguien súbitamente han traicionado mi confianza y también están las consecuencias de las decisiones que he tomado y que desearía tomarlas de nuevo y al igual que la mayoría de la gente quiero pensar que soy lo suficientemente inteligente y fuerte como para navegar por los vientos brutales y el vaivén de las olas pero a decir verdad es como lo dijo el capitán de la guardia costera a veces el tamaño y la fuerza de esa tormenta es suficiente como para superar cualquier cosa y ahí es cuando la gente se hunde los matrimonios se separan el pánico nos lleva a tomar decisiones que inclusive nos hundirán más el miedo la desesperanza y la desesperación nos derriban cuando jesús estuvo aquí en la tierra el equipo que conformó incluyó a algunos pescadores experimentados que habían resistido muchas tormentas hasta la noche que toda su experiencia y fuerza no fue suficiente para evitar que su barco se comenzara a hundir fue entonces cuando el capitán jesús se acercó a la popa alzó la mano y gritó una orden silencio cálmate la biblia dice el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo cualquier tormenta puede ser más grande que nosotros pero jesús es más grande que ésta después de todo él tuvo el poder para salir de su tumba tres días después de morir en una cruz para pagar por nuestro pecado jesús no siempre ha calmado la tormenta a mi alrededor pero él ha calmado la tormenta dentro de mí empezando con la turbulencia en mi alma en la lucha con dios por el control de mi vida pero gracias al amor de jesús que da vida tengo esa calma así como dice nuestra palabra para hoy de la palabra de dios en romano 5 1 en el nuevo testamento paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo esa paz es mi ancla inquebrantable y ese ancla siempre me ha sostenido la tormenta que no podemos manejar finalmente nos confronta con una verdad que nunca hemos querido enfrentar en primer lugar nunca fuimos creados para estar frente al timón este puede ser el día en que finalmente entregues tu corazón tu vida y el control de ella a aquel que en primer lugar te la dio la biblia dice tú fuiste creado por medio de él y para él jesús tuvo que morir en una cruz para pagar por nuestra rebelión contra dios pero hoy él está listo para llevarte a casa a esa relación para la cual fuiste hecho y esa paz con dios que viene a través de jesús te hace ser firme y seguro a dormir con eso en tu corazón esta noche y las noches por el resto de tu vida me encantaría que visitara nuestro sitio en la red para que puedas estar seguro que has comenzado esa relación con el único que puede rescatarte de tu pecado búscanos en rtm 360 punto org barra una palabra contigo o escribe a una palabra contigo apartado 28 05 miami florida 33 265 eeuu tal vez la tormenta en la que has estado ha sido en última instancia para un propósito eterno porque para muchos de nosotros la tormenta que casi nos hundió fue la misma que finalmente nos llevó a casa una palabra contigo de arrancada chico de arrancada chico